¿Qué es la diócesis de Armenia? Continuamos con la diócesis de Armenia en estos especiales de nuestro Davara. Hemos querido con el padre Jason, el director de comunicaciones, hacer un especial en torno al mismo logo, tema y frase que acompaña esta serie, Davara, inspirada en Deuteronomio 3011. Los esperamos para que profundicemos sobre este tema. En estos especiales de Davara que venimos realizando hemos querido hacer un especial en torno a la expresión Davara y al versículo que ha inspirado esta serie de videos para profundizar en la Sagrada Escritura. El versículo es del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14, que dice esto. La palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Esto viene emblemático en la voz de Moisés transmitida como oráculo de Yahvé para el pueblo. ¿Por qué es tan importante esa expresión Davara? Davara evoca estas características en la lengua hebrea. Se entiende como una palabra, como mensaje, como argumento, como conversación. Pero es una expresión Davara que está exclusivamente destinada cuando Dios habla a través de alguien para el pueblo. Había otra expresión para hablar de la palabra de cualquier ser humano en su discurso o argumento, que era la expresión Milá. Ahora, siempre que va a hablar Dios, siempre que va a hablar un profeta, se usa las palabras, la expresión Davara. Por toda la fuerza espiritual que tiene el texto. Así se menciona en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 cuando habla de los mandamientos, que en la Escritura no llaman los diez mandamientos, sino las diez palabras. ¿Por qué? Porque vienen de Dios y tienen toda la fuerza espiritual. Pero Davara también tiene la connotación en la lengua hebrea de implicar un hecho, un acontecimiento y un suceso. Justo porque la palabra de Dios crea, justo porque la palabra de Dios se realiza. No es solamente argumento que se lo lleva el viento como nuestras palabras humanas. Y aquí quisiera insistirles en un dichito que tienen algunos de nuestros fieles desafortunadamente. Cuando están conversando de algún tema y alguien dice alguna frase ociosa, le dicen, Chisto, cuidado que las palabras tienen poder. No, 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 no. Las palabras que tienen poder es la palabra de Dios. La única que tiene poder de realizarse y de ser un hecho concreto. Nuestras palabras humanas las lleva el viento y hoy están y mañana terminan. Cualquier argumento y ideología termina, por fuerte que parezca. En cambio, la palabra de Dios se hace siempre hecho y acontecimiento. Esa palabra de Dios también implica realidades como algo que es. Como darle existencia. Y por eso en el capítulo primero del Génesis, la palabra de Yahvé, Adabar Yahvé, o Adabar el ojín, hablando de Dios mismo, es lo que se realiza. Dijo Dios, expresó Dios, expresó Dios una palabra y se realizó. Eso implica también la expresión de Abar. En el Nuevo Testamento, la traducción de Logos, de la palabra hebrea, Logos griego, se entiende esa palabra que tiene poder en Jesús. Y mucha gente del pueblo decía, pero este hombre habla, tiene palabras de Barín, Logoi, palabras, tiene palabras que tienen poder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor realizaba milagros. Esas son las connotaciones de la expresión Dabar. Por eso cuando ustedes escuchen Melangún Manual, en muchas parroquias tenemos la hoja dominical que lleva ese nombre Dabar, es porque es la palabra de Dios que está presente. Es que un llamado de atención a muchos de ustedes que manejan estas hojitas dominicales o que compran mensualmente un minuto con Dios, o los textos litúrgicos de la misa, esos libritos contienen parte de la palabra de Dios. La hojita dominical contiene parte de la palabra de Dios. A mí me da dolor en el corazón cuando a veces uno encuentra esas hojas tiradas a la basura. Es como votar la Biblia, porque tiene parte de la palabra de Dios. Esas hojitas no se le pueden poner a la jaula de los pájaros cuando ya pasó el domingo. Esa es palabra de Dios. Y no olvidemos lo que dice la de Verbum. La palabra de Dios escrita merece la misma veneración que la hostia consagrada. Luego tiene que estar respetada y valorada. Cuando usted termine el manual del mes de diciembre con las lecturas, eso no lo puede votar. Lo que la iglesia recomienda es consumir al fuego aquello que es sagrado, pero que ya no se va a usar. Como sucede con los ornamentos de los sacerdotes. Cuando los sacerdotes ya no usan una casulla o una estola, eso no lo desbaratamos para poder hacer limpiones, para limpiar las bancas del templo. Esos ornamentos son sagrados y hay que consumirlos al fuego. Como sucede con esos papeles o esos textos que contienen la palabra. Si una Biblia entró en ruina porque está vieja, le arrancaron ojo, se le regaron cosas, yo no puedo tirar la Biblia a la basura. Hay que consumirla al fuego. Justo por la fuerza de palabra que tiene el texto como tal. Ahora bien, yo quisiera hacer como complemento de este lema de Deuteronomio con una expresión del apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. Romanos 10, versículo 9, donde dice el autor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Confesar con la boca y creer en el corazón. Dos realidades bien interesantes que evocan esa palabra del Antiguo Testamento. La confesión de la boca la hacemos fácilmente. Lo hacemos los domingos en el credo. Argumentamos nuestra fe. Hacemos signos exteriores de fe. Pero también hay que creerlo en el corazón. Y por eso el versículo de Deuteronomio implica esas dos realidades. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Para que hagamos esas dos cosas. Para confesarla con nuestras palabras y para creerla en el corazón. No olviden que el corazón para los judíos no es el centro de los sentimientos. No es el cupido como en Occidente. Para los judíos en el corazón habitan las decisiones radicales de la vida. Luego creer en el corazón significa decidirse todos los días por Dios. Todos los días decidirse por su palabra. Pero es un buen católico como usted, no les puede faltar todos los días el alimento de la palabra de Dios. La pastoral bíblica y algunas parroquias tenemos como hábito espiritual enviarle a nuestros fieles todos los días el versículo del día. Que brota de la lectura de la misa del día. Para que durante la jornada se esté repitiendo, se esté mirando. Y hagamos vida a ese mensaje corto que es fácilmente asimilable. Que se puede leer a una sola mirada y que podemos llevarlo a la práctica. En toda la Sagrada Escritura esas dos realidades de boca y corazón pues implican cosas bien profundas. Pues con la boca uno se compromete en el actuar. Los abuelos decían que creían mucho incluso en los contratos de boca. Porque se creía en la palabra del otro. Hoy ha entrado en desuso desafortunadamente. Pero también es cierto que cuando uno habla, su hablar expresa la riqueza interior. Estuvo en la predicación de Jesús. De la abundancia del corazón habla la lengua. Por eso cuando dice que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es para que llenos de la palabra, como estamos llenos de ella, podamos expresar siempre para edificar. Para construir, para sumar, para multiplicar. Pero nunca que hablemos cosas que sea para dividir, para crear daño, para restarle al otro. Le pedimos al Señor que en esta experiencia de Abar cada uno de nosotros se enamore de la palabra de Dios día a día. Donde la palabra deje de ser un manual para aprender cosas del ayer, de geografía, de historia y se convierta en la brújula. Que oriente nuestra existencia y nos lleve a buen puerto. ¡Gracias!